¡Hola! ¿Cómo están mis adorados quesillitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes un día más. Que celebrar, celebrar la vida, celebrar que bueno, estamos donde estamos y hay que seguir luchando y ya, eso es todo. Basta de estar lamentándonos, bueno que tuve que salir porque está pasando XYZ en mi país. Y bueno, saliste, agradece por eso y échale pichón donde estés y ayuda a los tuyos, eso es todo. Yo ahorita ando en la onda de... Insta. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que adaptarte a ciertas cosas del país donde estás viviendo, ¿ok? Y ya, es algo nuevo para mí, me lo disfruto y punto. Hasta allí. Más nada. ¿Por qué? Para lamentaciones y drama, para eso me voy de donde salgo. Para eso me voy de donde salgo. Y ya, es correcto. Y ya, y punto, y se acabó. Y bueno, echarle pichón y más nada. Y hay que hacerse de oídos sordos y ya, y seguir hacia adelante y no mirar hacia ciertas cosas negativas y seguir recto. Ya, hacia donde vas y no olvidarte de donde saliste, ni a los tuyos. Porque si no, no estás haciendo nada, ¿viste? No estás haciendo nada. O sea, hay personas que cambian cuando salen, no sé, como que se los olvidan de dónde salieron. O se los, o se los, se los olvida para qué salieron de su país. Bueno, vamos a hablar de los que están en el país. Yo, debo confesar algo. Yo era las personas que opinaban que las personas jubiladas, pues, ya dieron todo lo que tenían que dar. Se trabajaron 25 o 30 años. Y deben de darle la oportunidad de ese cargo o de ese puesto de trabajo a un recién graduado. O a uno que, bueno, que ya esté graduado hace un tiempo y está buscando empleo. Pero cambió mi mente. Bueno, no cambió en 100%, pero en algo. Las personas jubiladas son invaluables. No solamente la mayoría tienen su título, pues, universitario. Si no, si tienen una experiencia de tantos años, que es algo que no vas a conseguir aprender en la universidad. Nunca aprendes el 100% de una carrera en la universidad. Simplemente en el campo de trabajo. Así de sencillo. Entonces, esas personas si están capacitadas mentalmente, físicamente, pues, pueden aportar más al país. A tu comunidad, a tu gente. ¿Ok? Bueno, cuando yo digo capacitados físicamente es que se puedan movilizar. Pero, yo digo algo. Hay personas que no tienen ni brazo ni pierna y son más capaces que los que tenemos dos piernas y dos brazos. Así que, bueno, eso sería ya otro video. Pero, bueno. Cambio mi mente en ese aspecto. Puede ser una persona jubilada. Puede seguir aportando siempre y cuando tenga la capacidad física y mental para eso. Física para trasladarse y mental, bueno. Bueno, ya saben. Ese es el sueño de Google, de una persona, de una estudiante. O sea, tú haces tu pasantía y quieres quedar, pues, ahí trabajando una vez. Pero a veces no se puede. A veces no tienes la palanca, la ayuda para quedar trabajando de ahí. O simplemente, pues, la empresa no requiere más personas o no puede contratar a más personas porque no tiene con qué. Pero el punto acá es que en un país tan grande como Venezuela y en la parte de la educación, que hay tantas escuelas, universidades, academias, para contar públicas y privadas, debería haber trabajo para la mayoría de las personas que se gradúan en la parte de la educación. Solo hace falta un cambio, una reestructuración de todo lo que es la parte gubernamental, la parte política. Siempre he dicho esto. Siempre, siempre lo voy a decir. Y al menos que ocurra algo, sabe, eventual que cambie mi mente con respecto a eso. No vale tanto que un presidente tenga tanto conocimiento y más que le he procurado. Vale más es que tenga la intención de mejorar este país. Vale más que esa persona le tenga amor a sus hermanos venezolanos. Porque vamos a suponer que el presidente no tenga los estudios tanto. Porque imagínense, entonces el presidente tendría que estudiar economía, educación, medicina, turismo. Eso es imposible, ¿verdad? Supone que el presidente tiene que rodearse, pues, de personas que tengan esos conocimientos. Y vamos qué, vamos a ver qué es lo que vamos a aportar. Vamos a ver qué se puede mejorar. ¿Me entiendes? Pero solo tienes que tener amor a tu país. Eso es todo. Y generar trabajo y trabajo y trabajo. Estudiantes, niños, alumnos, sobra. Y estoy hablando de la parte educativa. De la parte de ingeniería, imagínate cuántas empresas nos tenemos en Venezuela. Que no están trabajando como deberíamos en eso, es otra cosa, pero si las hay. En las personas que trabajan, que tienen que hacer buena parte de turismo. Hay trabajo. En medicina, los doctores, los medios. Hay trabajo. Los abogados. Hay trabajo. O sea, estoy hablando en el aspecto de que si tuviésemos otro tipo de gobierno. Hay trabajo. Y otras áreas, tantas áreas. Administrativas. Contabilidad. Hay de todo. Hay de todo para todo. Pero en este momento, obviamente, pues. Es otro momento en que estamos atravesando. Y saben lo que es doloroso? Que en estos momentos, tanto personas jubiladas como resen graduados. O personas que tienen un tiempo ya graduados, pues están yendo. Por lo que ya sabemos. Entonces, imagínense quiénes van a educar a nuestros niños. ¿Quiénes van a ser los doctores hoy en día? Los ingenieros, los abogados. ¿Quiénes? Porque hay unas personas que me consta que han pagado sus estudios para irse. Porque no tienen cómo mantener sus estudios. Y ni siquiera, ah, no tú podías hacer el sacrificio de estudiar y trabajar. Pero es que simplemente no te da ni para vivir ni para estudiar el hecho de trabajar, obviamente. Simplemente no te da. Y el punto es que debe haber un cambio de gobierno. Simplemente. Eso es indiscutible. O sea, eso es algo que no estoy diciendo pues algo nuevo ni una propuesta nueva. Pero antes uno decía, no, que el jubilado le quita chance al resen graduado. No, pero es que se están yendo todos. Entonces, es triste la cosa, pero bueno. Los que están en Venezuela todavía, bueno, de verdad que yo los admiro. Porque es duro. Yo que vine de allá recientemente y pasé todo lo que pasé, de verdad que es para guerreros sobrevivir en ese campo. Y también el que se va también pasa roncha. No se crea, no es fácil tampoco, pero por lo menos trabaja y se ve, pues. Y se ve la cosa. Depende del país donde te vayas a rehacer, pues. A rehacer tu vida o simplemente a vivir por un tiempo. Así que bueno, ¿qué les puedo decir yo a los que están allá? No se desprendan de Dios, no se desprendan de Dios. Sigan conectados con Él a pesar de que a veces uno sabe, uno como que se olvida. Uno en vez de pensar en Dios, piensa en lo que está pasando y pues si te olvidas y ya. Pero simplemente aferrate a Él. Las personas que todavía están en el país, pues dándole, aportándole, ya sean guiladas o no, pues sigan, sigan allí si no tienen la opción de irse. Sigan porque ustedes son, los guilados son, son invaluables. Ese valor es invaluable, no tiene precios. Es la experiencia que tienen toda esa gente. Todas esas personas, 25 o 30 años de servicio en una área determinada. Y a veces ni con eso pueden vivir esas personas, ni con ese sueldito, ni siquiera pueden sobrevivir ni siquiera en una semana. Es decirte, pero bueno. Y los que están estudiando, bueno, chican el pichón. Si te dan el pichón y bueno. Lo mejor es salir de Venezuela con un título. Si tienes pensado salir con un título, con una... Saber un oficio bien y dejar el nombre de Venezuela siempre en alto. No porque algunos estén echando vayan en otro país. Eso nos tiene que salpicar a nosotros. Los que no estemos haciendo nada malo, tenemos que seguir haciéndolo bueno. Como dicen, los buenos somos más. Y bueno, a prepararnos. ¿Ok? Y más nada, no nos queda de otra. Prepararnos para luchar. Esa es nuestra herramienta. Para luchar dentro o fuera del país. Más nada. El que no aprende, el que no sabe nada cómo va a luchar en la vida, sentada esperando que vengan a darle una bolsa de comida o que le den una casa. Por favor. Cambiemos nuestra mente. Y ya. Y el gobierno que venga, bueno, debería hacer las cosas como se debe. Ya creo que los venezolanos aprendimos la lección. Y no votar, y no darle el voto a simplemente una persona que habla bonito. Y ya. ¿Ok? Así que bueno, ve mis videos, suscríbete a mi canal y comparte. Así que bueno, estamos en conexión. Escríbeme, te escribo. Y bueno, así que nos vemos la próxima semana. Bye. Happy Insta. Bye.